¡Ale! 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 Un aplauso per vos, la clase. ¡Oh, Marazzoni! ¡Estamos muy próximos, sube estar! ¡Si somos canales, figue, como califico está! ¡Si bebes el rival y corre, corre, se lo está! ¡Oh, Marazzoni! ¡Tan malos, sube estar! ¡Si somos canales, figue, como califico está! ¡Si somos canales, figue, como califico está! ¡Oh, Marazzoni! ¡Tan malos, sube estar! ¡Aquí se te quedas con el rato, saca! ¡Era casi el disco de oro! ¡Marazzoni! ¡Sifo a con el trame! 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 ¡Sifo a con el trame! ¡Marazzoni! ¡Operto a con el trame! ¡Marazzoni! ¡Marazzoni!